Castillo San Miguel, el señor de los castillos, el fuego, la lucha, caballos y caballeros, torneos y desfiles, con todo el romanticismo y la épica de la Edad Media, armaduras, espadas y lanzas, el color, el brillo y la diversión de los grandes torneos medievales en un espectáculo de cine.